¡Evento dosístico! ¡Evento de nígling! ¡Pleito de damas! ¡Pleito de damas! ¡Oye, Álvaro! ¡Excelente! ¿Cómo se llama ella? ¡Elizabeth Aguilar! ¡Ah, Elizabeth! ¡Oye! ¡Asti Dávila! ¡Elizabeth Aguilar! ¡Elizabeth Aguilar! ¡Elizabeth Aguilar! ¡Oye! ¡Elizabeth Aguilar está ahí! Doña Elisabeth Aguilar, que está aquí ¡Ya está! ¡Asti Dávila de la escuela! ¡Qué creería! ¡Por ahí está el Torti! ¡Qué gran combate! ¡Ahí está! ¡Pleito de damas aquí! ¡Un día de fiesta para el boxeo nicaragüense! ¡Vino Don Omar Krenle en Nicaragua! ¡Está en Nicaragua! Y hace poco entregaron aquí una muy buena cantidad de de indumentaria al boxeo a varias escuelas aquí en el Nicaragua. Así que Ashley Dávila ante Elizabeth Aguilar ¡Elizabeth Aguilar, combate de damas! ¡Saludos a mi buena amiga! ¡Perdón! ¡A mi hermana Paola Suárez! ¡Por ahí está! ¡Georgine Montiel! ¡Le tomé una fotografía! ¡Georgine! ¡Yo hago un documento ahí! ¡Oye! ¡Buscándola! ¡Elizabeth Aguilar, Ashley Dávila! ¡Que combate en 108 libras! ¡Por ahí está Don Franco y Salinas! ¡Qué combate! ¡Qué combate! ¡Qué combate! ¡Pleito de damas aquí! ¡Buen gran día de boxeo aquí en el Nicaragua, amigos! ¡Está dándole ahí Ashley Dávila! ¡Varía escuelas! También está en la Escuela de Academia de Alcaldía de Managua ¡Por ahí también estaba Marlon Amador, Sergio González! ¡Están, perdón! ¡Por ahí están! ¡Dándole ahí! Elizabeth Aguilar, ahí Horacio da Vila ¡Viva! ¡Tu archi pino de pandemic! ¡Viva! 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 ¡Plantare! ¡Viva! 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 David Rivera de la esquina de Asti Dávila dirigíende allá! y ambates en 108 libras pero chavales lo contento y con su guante llevan felices hoy todos los todos los muchachos niños niñas boxeadores amateurs mire varios a mí de franco gutiérrez que ya para algo también contento con los guantes franco elisabeth segundo rado segundo rado un rado de vida vilante elisa aguilar amigos aquí desde el gimnasio nicaragua gran evento cítico fenibox se garante el bolsa materno nicaragüense muchas gracias don omar creenle por su gran apoyo en nicaragua el pueblo de nicaragua le está eternamente agradecido apoyo al bolsa materno nicaragüense vinieron las autoridades vino feniboxa por ahí también está don enrique arma vino de parte de la alcaldía managua don enrique también también es jornita deportivo de experiencia por muchos años el compañero del movimiento deportivo alexi arguello buscando la asti dávila y a alis a bailar amigos hay conteo que le hacen ahí asti dávila hoy es brava y fuerte caso de elisabeth oye 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 toda la gente me tiene la contenta y está contenta de toda la gente batida de hoy oye estoy en vivo directo este combate ando ahí está toda la gente apoyando ahí a asti dávila finalizado el segundo round sólo por hoy vamos a decir que hoy es lunes de boxeo de don don ofre ramírez hoy lunes solo hoy hubo un cambio solo hoy hubo un cambio hoy solo hoy especial especial mira don ofre mi respeto don ofre buen trabajo hizo todo el programa don don ofre ramírez bárbaro muleses y netrosa saluda a la escuela hermano gutiérrez están hasta san juan de la concha bueno bueno me han delgado la grisalia duría como árbitro salta un asalto para que termine este combate último round último round último asalto la ciudad y la hoy entrando bien el caso de alisabeth aguiar ahí asti dávila oye buena derecha me gustó la derecha que conectó asti dávila fuerte asti buena peleadora de la escuela tigre de río el guantú el guantú la dice por ahí a viste libera pero mientras a mí le saluda la escuela el web bueno bueno el web 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 pero está en los gemelos agradezco a a rosana mendoza que me tomó una fotografía con don mar creenle muy amable dios te bendiga rosana muy amable muy amable pero ya estaba por aquí mercedes girón y le tomé una fotografía y entrenamiento en el cubículo de don ramón el chino gutiérrez la derecha cuando le dicen a asti dávila saca del combate entrando el caso de elisabeth aguiar para esto que hay con todo crecen ahí a asti dávila cuando no la campaña y conteo todavía más para ya bueno vamos ahora al podio oficial amigos así que mi respeto y bendiciones elisabeth hola la asti dávila hoy estuvo don mar creenle saludo mi estimada chávez al faro mar boxing que dios me la bendiga hoy bonito es recibir un par de guantes en tus manos verdad que bonito eso que bonito eso que bonito en tus manos los entrenadores que bonito eso en tus manos que bonito eso es porque para quien la cosa de cosas para los poseedores 3-0 3-0 gana elisabeth felicidades bueno gana elisabeth respeto vení para acá elisabeth felicidades batiales vaya para allá gran combate amigo gran combate está richard corea el mero mero felicidades buen trabajo de penibotza y estaba marco en nuestro país